Segundo Motos de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a alizamiento de bandera por el 144 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar Hoy recordamos su memoria y legado como uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina en nuestro país Líder de la Revolución Mexicana, sus principales ideales giraron alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, democracia social respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras La tierra es de quien la trabaja Antes de dar inicio a este acto cívico saludamos y reconocemos la presencia de nuestras autoridades Se encuentra allá nuestro lábaro patrio Les pedimos a todos los presentes guardar los aplausos hasta el final de la ceremonia En representación del arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López se encuentra con nosotros el licenciado Félix Javier Malpica Marínez, secretario municipal Representando la presencia del licenciado Alfonso Serguera Martínez, asesor de presidencia Agradecemos igualmente la presencia de funcionarios públicos representantes de instituciones, asociaciones y organizaciones ayudantes municipales, medios de comunicación y público en general Originario de San Miguel Animicuilco Morelos, el general Emiliano Zapata Salazar conocido como el Caudillo del Sur, nació el 8 de agosto de 1879 Fue hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar Una familia que se dedicó al campo de la cual aprendió el trabajo de la tierra Asistió a la escuela primaria, pero la dejó para dedicarse al trabajo agrícola y las actividades ganaderas junto a su hermano Eufemio en las haciendas cercanas Fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anicuilco Villa de Ayala y Moyotepec el 12 de septiembre de 1909 Como su representante se entrevistó con el entonces presidente Porfirio Díaz y le presentó la problemática del estado de Morelos sobre los derechos de la propiedad de las tierras Después ingresó al noveno regimiento de caballería de Cuernavaca y posteriormente se convirtió en el caballerango de Ignacio de la Torre Inier yerno de Porfirio Díaz Zapata se comprometió en atender los problemas de reparto de tierras y desde 1910 se unió a la revolución maderista con la intención de devolverlas a los campesinos Sin embargo, ya como presidente de la República Mexicana Francisco I. Madero retrasó atender el programa de reparto agrario El caudillo del sur se levantó en armas y proclamó el plan de Ayala apoyado por el Ejército Libertador del Sur Para dar inicio a este acto cívico solicitamos a todos los presentes bendir los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio guardando el respeto y la compostura agradeciendo la valiosa colaboración de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acompañados por la banda de música municipal licenciado Benito Juárez García dirigida por el teniente músico Román Maríaca Aroche Atención, firmes, ya Saludar, ya ¡Gracias! 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 Atención, firmes, ya En continuación, permanecemos en posición de firmes y con respeto y favor patrio entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano interpretado por la banda de música municipal Benito Juárez García dirigida por el Teniente Músico Román Mariaca Aroche 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Que viva el general Emiliano Zapata Salazar! Todos y caballeros, invitamos a todos los presentes, nos acompañen a depositar la ofrenda floral y guardia de honor en el mausoleo del general Emiliano Zapata Salazar, ubicado en la Plaza Revolución del Sur. A nombre del Honorable Ayuntamiento de Cuauhtla Morelia, nos agradecemos su presencia y atención a este importante acto cívico. A todas y a todos les deseamos un excelente día y muchas gracias. ¡Gracias por ver el 144 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata Salazar! Hoy recordamos su memoria y legado como uno de los símbolos más importantes de la resistencia campesina en nuestro país. Líder de la Revolución mexicana, sus principales ideales giraron alrededor de la justicia social, libertad, igualdad, democracia social, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. La tierra es de quien la trabaja con sus manos. Iniciamos con respeto esta guardia de honor y depositamos la ofrenda floral en honor al general Emiliano Zapata Salazar. Damas y caballeros, fortalezcamos la memoria y el orgullo de ser cuauhtlenses. ¡Tierra y libertad! ¡Que viva el general Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva! En nombre del honor al intentamiento de Juan Clamorelos, que preside el arquitecto Rodrigo Luis Fernando López, agradecemos su presencia y atención a este importante acto cívico. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.